¿Qué es el concepto de pensamiento administrativo contemporáneo? Bienvenidos al CADE, Pensamiento Administrativo Contemporáneo. Su resultado esperado de aprendizaje es implementar el concepto de pensamiento administrativo contemporáneo en el contexto organizacional para la gestión corporativa. Los procesos y principios administrativos se ajustan de acuerdo a la dinámica empresarial, reconociendo a cada organización desde su individualidad. Por tal razón, se diseñará la plataforma estratégica, se aplicarán enfoques, modelos y métodos acordes a cada empresa. Temas como administración por objetivos, sistema de gestión de la calidad y modelos gerenciales servirán como base para la generación de estrategias de cambio que ustedes estudiantes propondrán durante el desarrollo de esta experiencia. ¿Qué es el concepto de pensamiento administrativo contemporáneo? ¿Qué es el concepto de pensamiento administrativo contemporáneo?